Lunita consentida, coljada del cielo, como un farolito que puso mil dios Para que alumbraras las noches calladas, de este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida, coljada del cielo, como un farolito que puso mi dios Para que alumbraras las noches calladas, de este pueblo viejo de mi corazón Poblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud Que te aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer Quiero pueblito viejo, amor zure hermosa